Jesús Sufriendo está en Getsemaní En su rojo refulgente Sudor de sangre hallará Getsemaní Con doce recuerdos Getsemaní Lugar hermoso Allí contemplo arroviado Al hijo amado de mi Dios Allí contemplo arroviado Al hijo amado de mi Dios Y gracias Señor Por ese sufrimiento por nuestra culpa Tú no tenías por qué sufrir mi padre Gracias Señor Ya le clavaron En la cruz Del sangriento Pecador Por tus maldades Has sufrido Cruel Ignominia Y grandonos Getsemaní Con doce recuerdos Getsemaní Lugar hermoso Allí contemplo arroviado Al hijo amado de mi Dios Allí contemplo arroviado Al hijo amado de mi Dios Al hijo amado de mi Dios Amado de mi Dios Amado Al hijo amado de mi Dios Quartero Amado de mi Dios Amado Calcio